Música Llegaron nuestros invitados Llegaron, así que nos vamos a vivir Festival de Cine de Cinemateca y nos vamos con esas ganas de ir a ver cine y conocer gente nueva que tiene cosas inteligentes para contarnos Música Y ya desde la semana pasada se está desarrollando y lo comentamos aquí justamente en el programa el Festival número 37 de Cinemateca Uruguaya como se le conoce, el Festival Internacional de Cine del Uruguay es el nombre formal y bueno, y eso permite que, entre otras cosas además de la exhibición, las competencias entre las películas la posibilidad de que lleguen a Montevideo realizadores, actores, productores realmente importantes y nos permite tener contacto justamente con las nuevas generaciones que están haciendo cine en muchas partes del mundo, no solo del continente, sino también en Europa y hoy tenemos el privilegio de tener a dos de esos realizadores jóvenes además, que son de alguna manera parte de la nueva cara del cine europeo tenemos un pedazo importante de la península ibérica para no mencionar fronteras porque tenemos un portugués y un vasco que están aquí con nosotros ¿Cómo les va? Bienvenidos Un gusto recibirlos Gracias por lo de joven Bueno, pero lo que pasa es que venimos de lugares donde para poder acceder a determinadas realizaciones o creaciones las oportunidades para los jóvenes son complicadas entonces, llegar a ser un director de la edad de ustedes en la carrera cinematográfica es ser joven Sí, bueno, yo tengo la sensación yo por ejemplo, yo empecé hace muchos años yo no soy tan joven, no soy tan joven como él pero yo siempre me he andado en un mundo más de cortometraje documental experimental entonces, sí que tengo la sensación de que hasta que alguien no hace un largometraje no se le considera cineasta de verdad y es un poco como en literatura, ¿no? tú puedes estar toda la vida escribiendo narraciones y cuentos pero hasta que no haces la novela parece que no eres un... La novela de ficción Eso es, no eres el escritor serio y en el cine pasa un poco eso yo creo que hay gente, gente joven, gente mayor que hace otro tipo de cine, que tiene sus carreras lo que pasa es que no los consideramos ¿Y el tema es el largometraje o el tema es acceder a cierto circuito comercial? porque también lo alternativo también pasa por un lado y el llegar a determinado circuito pasa por otro Bueno, que pueda hablar de eso que él dice muy bien que me parece que hay una... no hay una valorización cuando se hace cortometraje yo no puedo hablar de... porque no hice carretera, una carretera, un camino hasta... del corto hasta el largo porque me parece que para mí no... no hay una... para mí es igual el cine es una película es lo que es y tiene su valor independiente del tiempo que tiene hice un largo ya antes hice un medio pero no porque pensaba el tiempo ¿sabes? también por estas cuestiones que hablabas de la financiación y la subvención que es un poco complicado pero como yo lo hice un poco con mis medios entonces nunca tengo esa presión de saber cuál es el tiempo que tengo que tener al final siempre hay una liberdad entonces... preguntabas una otra cosa no, no, el tema justamente de acceder al circuito comercial eso como que te da también la categoría de cineasta aunque no sé si es el circuito comercial porque los festivales no es precisamente un circuito comercial bueno, es verdad también es otra forma, otro segmento pero es otro tipo de circuito también quiere decir que yo conozco un poco ambos con esta última película me ha tocado más el circuito comercial es una película que se ha estrenado en toda España con una distribuidora es una película con un presupuesto y... y bueno, y no hay casualidades quiere decir que... ahí estamos hablando de Oriana no, de Oriana sí, sí, de... es... es una industria y es una industria como cualquier otra entonces lo que prima en la industria en el 2019 es capitalismo puro y duro quiere decir que para acceder al al circuito comercial tienes que primero tener una financiación y luego tiene que haber alguien que piensa que esa película va a funcionar claro de alguna manera u otra entonces bueno, ahí ya juegan otros factores que no son solo los del arte o los del cineasta sino pues distribución ventas internacionales derechos de televisión un mundo que que a mí personalmente y yo creo que a mucha gente como a mí se nos escapa un poco ¿no? Sí ¿y cómo es para ustedes porque está bueno ver en sus países realmente cómo es el apoyo cómo es el lugar que ocupa el cine? Bueno, en Portugal es como 0, no sé 1 o 2 hay muy poco apoyo ahora empieza a desarrollar un poco para los jóvenes también hay una especie de subvención para los jóvenes que que hacen la primera o la segunda película pero yo yo no tuve acceso a eso ahora ya empecé ya tengo una subvención para desarrollar un guión de largo pero eso me parece que para vivir del cine se tiene que tener acceso a la subvención y me parece que es muy importante la cultura en mi país a este momento no tiene una importancia muy grande pero al final porque la gente siempre piensa si es para la cultura no es para otras cosas pero la cultura es importante porque la cultura es educación y el pueblo tiene que tener educación y la educación desarrolla también otros valores me parece entonces me parece que eso desarrolla las mentalidades y al mismo tiempo en Portugal se pasa que hace 45 años que salimos de una dictadura dicen que solo después de 50 años la mentalidad cambia un poco y me parece que la cultura es fundamental para cambiar las mentalidades de la gente cuando digo claro que la gente se empieza a olvidar de la dictadura pero no es eso no nos podemos olvidar lo importante es que la mentalidad cambia la economía ya cambió pero las mentalidades y eso es importante por eso subvencionar las películas los documentales los largos de ficción todo para mí es importante para los jóvenes porque son los jóvenes que van a cierto modo cambiar también ayudar a cambiar esta mentalidad que se quedó de la dictadura y eso se siente pero es siempre difícil yo intento ahora a trabajar en eso en proyectos para tener una subvención porque es importante porque si no yo por ejemplo trabajo como vivo como montador como asistente de dirección no son los documentales que me profesionalizan si quieres entonces pero estoy bien o al mismo tiempo trabajo en cine es importante para mí también es importante para hacer documentales pero tengo una urgencia ¿sabes? si me quedo cuatro años para financiar una película después ¿sabes? como perdes un poco la vontade el entusiasmo sí hay una cosa que estamos viendo parte de tu película allí el trailer pero ahí está que se presentó en el festival y me parece que esta película y también lo que es el cine el cine vasco hacen un aporte fundamental a la historia de las identidades de los pueblos de ustedes y me parece que es muy importante también en el marco de un festival hacer un cine de autor que reafirma el tema de identidades hace un par de años yo en un festival de Cinemateca hablaba con un director vasco de animación que contaba que recién ahora por ejemplo las películas en el país vasco son habladas en vasco con subtítulos en español cosa que ¿no? entonces como que hay también todo ese trabajo de identidad que él mencionaba a través del cine como herramienta cultural claro luego el cine tiene la ventaja comparada con otras artes que tú puedes acceder a una película iraní o una película finlandesa verla en idioma original y verla subtitulada no necesitas la literatura una traducción quiero decir que nos hemos acostumbrado a eso y es un fenómeno global el hecho de poder hablar en tu lengua pero hacer historias universales para mí hay como dos caras en esto de la identidad para mí es importante contar una historia que yo conozca que es como la vida que yo vivo en la zona donde yo vivo con la gente con la que yo vivo pero tampoco convertir eso en un arma quiero decir yo por ejemplo en mis películas me siento mucho más cercano a un cine no sé podría decir francés o a un cine que se puede hacer en otras zonas del mundo que al que se puede hacer por ejemplo en España ¿no? por la forma que se cuenta claro porque el cine es o sea el cine es muy variado y la película que he hecho yo que he venido a presentar aquí no tiene nada que ver con una película de Almodóvar y ambas son cine español pero yo creo que ni siquiera no se puede poner a comparar una con otra y sin embargo pues podrías compararla con una película de Los Dardén o hasta con películas uruguayas ¿no? de la vida útil gigantes no sé me acuerdo hace años cuando vi Whisky ¿no? y de repente dices hay un ritmo una cadencia que yo siento mucho más cercana aún estando en la otra parte del mundo que lo que se supone que es como la comedia española entonces sí que es importante realzar ¿es una estética eso? sí claro es un lenguaje al final es una forma de contar historias ¿no? y a ti te puede interesar contarle historias con una narrativa o con otra con una velocidad o con otra dándole importancia a unas cosas o a otras yo en esta película hay cosas que a un cierto tipo de espectador le molestan mucho y que son los tránsitos yo quería hacer una película donde el tránsito es importante yo tengo la sensación de que en el mundo contemporáneo cada vez pasamos más tiempo en tránsito en el carro en el tren yendo a un sitio a otro aviones aeropuertos y parece que en el cine todo eso se corta mediante la elipsis ¿no? es como un tiempo que no vale para nada un tiempo un tiempo gratis sí, perdido eso es y para mí era muy importante que en esta película el protagonista cuando va de un sitio a otro con una moto pequeña tú hagas el trayecto con este chaval ¿no? y tengas esa sensación de que hay una distancia que transcurre claro, como que tú tenías un ingrediente de tiempo justamente claro, porque el cine es esculpir en el tiempo como decía Tartos y bueno y para mí bueno pues es importante que en esta película eso fuera así hay otras películas que no lo necesitan tú ves películas de Marvel ¿no? lo que nos está llegando y ahí el tiempo el plano más largo son tres segundos no pasa de ahí y la concepción del tiempo es otra tal cual y yo la disfruto igual pero quiero decir que bueno que hay cines los cines al final son como las identidades o las nacionalidades ¿no? son muy distintas pero se pueden dar conexiones entre precisamente eso ¿no? como nacionalidades cines cinematografías distintas alejadas de de los lugares ¿no? hacemos un corte y seguimos filmando luego de la pausa seguimos hablando de cine aquí con nuestros invitados estamos hablando de cine con Coldo Elmandós y con Pablo Carneiro la geografía es muy importante en sus películas aparece así de una manera muy fuerte en tu caso Bostofrío por ejemplo tú te metes en una historia familiar y es como que es la realidad ¿no? o sea ahí no hay hay ficción supongo pero siempre hay pero te metes muchísimo en la realidad esas imágenes además sí en una búsqueda de raíces ¿no? contanos un poco cómo cómo haces para contar a partir de de algo tan directo ¿no? sí en verdad es un poco difícil pero que hablabas un poco de la geografía es verdad que es importante también por eso se llama Bostofrío que es el nombre del pueblito donde rodea la película es una historia personal siempre digo que es una historia que ya ya la conocía antes de hacer cine porque era un era propósito de mi abuelo que mi padre nunca me habló de mi abuelo porque mi padre no tiene el nombre de su padre en la tarjeta de identidad entonces eso se pasa con 150 mil personas en Portugal que tiene padre pero no tiene los reconocimientos si quieren entonces yo siempre cuando era niño pequeño siempre preguntaba a mi padre quién era mi abuelo dónde venía lo que se pasaba y mi padre nunca bueno no quería hablar de eso entonces es una historia que viene antes del cine en mi vida entonces un día bueno un día dice mi padre si él no se importaba que yo descubriera que buscaría a través del cine esas cuestiones que siempre tenía en mi cabeza que buscaste las respuestas en el cine que tu padre no te daba todas esas respuestas que tengo fueron es la primera vez que las preguntas que hago a la gente del pueblo donde nació mi padre donde creció hasta los 12 años y después se fue a Lisboa todas las preguntas que hago a las personas que estoy en la peli es la primera vez que las hago es la primera vez que hay una confrontación entre yo no es un ensayo digamos es todo de una sí entre yo y la historia de mi abuelo lo que se pasó por qué no por qué no quería a mi padre saldráte las cuentas es verdad bueno es una película que habla de mi busca por mi abuelo pero para hablar de otras cosas al final descubrí más cosas que que pensaba quería descubrir algunas mejores que otras bueno hay una una especie de creación de una imagen pero después habla de otras cosas de religión de geografía de isolamento de soledad un poco también está muy presente en la geografía en mi película porque siempre siempre rodo con planos la filmo con planos largos se ve toda la geografía todo lo estamos viendo todo y en él también la geografía y la soledad como son temas recurrentes sí es una historia de periferia es la periferia de la ciudad en la que yo vivo que es San Sebastián la película que estás presentando sí eso es y es claro es una periferia siempre que hablamos de periferia parece que son periferias de grandes ciudades con barrios inhóspitos cemento y esto es una periferia muy natural en el sentido que las ciudades terminan abruptamente donde hay polígonos industriales carreteras vías de tren y naturaleza y una naturaleza que con la desindustrialización ha ido como volviendo a recuperar los ríos muchas zonas de marisma y entonces en esta zona de periferia geográfica se da también una periferia humana que es de lo que habla sobre todo la película y es de gente que durante generaciones ha vivido ahí y ha seguido viviendo ahí de una cultura vasca como muy cerrada y muy autóctona con la aparición de la emigración que como no puede vivir en los centros de las ciudades porque son los sitios más caros y imposibles se han ido asentando en estas zonas entonces se ha dado una realidad muy interesante de gente que no ha salido nunca de allí por decirlo de alguna manera con gente que ha venido de fuera y en contra de lo que pueda parecer en contra de lo que hablen los tópicos la prensa los políticos es una relación mucho más cercana y normal de lo que pueda parecer porque son gentes que comparten muchas cosas son gentes por ejemplo y es un poco de lo que habla la película del furtivismo por ejemplo son gente que ha cazado furtivamente toda la vida en esta zona y cuando de repente se encuentran gente que viene de fuera del norte de África en este caso se dan cuenta que ellos en el norte de África hacían lo mismo que es gente que ha llevado la misma vida y son distintas generaciones los que están en el país son gente mayor los que vienen de fuera son gente joven pero comparten muchas más cosas de las que pueden compartir con la gente que vive en el centro de la ciudad entonces bueno pues ahí se dan historias de solidaridad de amistad de venganza de amor que son interesantes es muy lindo todo porque hemos hablado solamente del lado de ustedes los creadores y el otro día hablaba con colegas de ustedes en un programa de radio eran latinoamericanos de cómo ha cambiado el vínculo de las películas con el público a raíz del streaming de las plataformas ahora nos sentimos cercanos y cómodos al ver una serie de Islandia por ejemplo en un idioma que no entendemos absolutamente nada es decir está cambiando el vínculo que todos tenemos con la forma de entretenimiento con el cine a través de esto ¿cómo lo ven ustedes que se han empeñado en seguir haciendo cine más tradicional si ustedes quieren? ¿lo ven como una oportunidad? ¿como una amenaza? Bueno ¿qué puedo hablar de eso? que me parece que hay cosas buenas y hay cosas malas porque al momento que es muy fácil acceso al cine a través de Netflix plataformas de streaming que eso quita a las personas de las salas una sala de cine una experiencia de una función de cine de una sesión de cine es una experiencia muy diferente de una televisión imagen sonido es todo diferente pero hay películas que pueden funcionar muy bien en streaming otras que menos hay cosas que me gustan que es importante porque puede llegar a más personas pero también puede al mismo tiempo quitar un poco la valorización de la película porque la ves en una televisión una pantalla pequeña y en el cine tienes una otra experiencia no sé al final no sé bien si es bueno si no pero me parece que es como que sí que se puede ser bueno si es bien hecho yo el otro día vi una serie de gallega por ejemplo Ladan Gallego entonces dije si no hubiera sido por esto no hubiera tenido la posibilidad de ver cine gallego sí que es verdad pero bueno yo yo difiero un poco del pensamiento tan positivo a este respecto porque yo lo veo un poco desde un aspecto más social y político y es uno la experiencia del cine es una experiencia social tú vas a una sala de cine te juntas con otra gente y todo esto es pues un consumo individual en casa vale eso ya lo sabemos son experiencias casi distintas pero por otro lado también es el modelo de producción y qué producto nos están vendiendo todas estas plataformas porque está muy bien no entra lo independiente digamos sí y no solo eso es como que al final ya en Islandia en el país vasco en Portugal estamos mirando a trabajar con Netflix pero claro Netflix con quién trabaja Netflix trabaja con los Cohen o sea al final parece que es una apertura de posibilidades cuando en el fondo yo creo que lo que está haciendo es como unificando y neutralizando cierto poder un poco lo que decías tú antes contestatario revolucionario que tiene que tener el arte y el cine en este caso yo creo que es pendular creo que ahora capaz que nos estamos yendo para el otro lado y creo que va a llegar un momento en que va sí y todo y claro esto es una opinión pero es un poco lo que pasa con las redes sociales las redes sociales son un instrumento interesantísimo pero a mí me hace mucha gracia ver a un montón de movimientos de izquierda completamente contestatarios basando toda su estrategia de comunicación en Facebook ¿a quién pertenece Facebook? son empresas privadas americanas entonces al final tenemos esta especie de confusión y bueno y es verdad es la novedad estamos en ello pero si será un movimiento pendular lo que pasa es que en ese péndulo pues yo creo que eso a ver cuánto nos caemos y después también me parece que hay una manera de producir que puede ser sabes cuando Netflix produce una serie o una película que es hay como reglas que tienes que un formato sí un formato y luego hay mucha mentira en todo esto porque es cuando dicen Cuarón va a hacer Roma claro si es que si no hubiera sido por Netflix no hubiera podido hacer Roma eso es mentira Cuarón consigue productores cuando le da la gana los hermanos Cohen tienen la misma excusa y no es verdad lo que pasa es que claro tú quieres hacer unas condiciones ganando un cierto tipo de dinero y lo que has dicho tú y expandiendo tu película de una manera entonces sé más honesto no está todo perdido porque se estrenó en Uruguay se inauguró el complejo Cinemateca con Roma al mismo momento que en Netflix y estuvo dos meses y medio en cartel en cine pero en España por ejemplo pasó que los exhibidores no quisieron proyectarla en las salas de cine porque claro por supuesto están trabajando para el enemigo en ese sentido es la competencia es la gente que le está sacando gente de las salas entonces si tú has optado por ir en streaming a las bueno por eso que San Sebastián se permanece San Sebastián no San Sebastián es Can yo en ese sentido sí que veo un cierto problema en la venta esta que están haciendo ahora los festivales el de mi ciudad y el de otras con esta especie de quedarse casi casi hipnotizados por las series por estrenar series por yo no lo veo mal pero me parece que no es el ámbito porque al final están sacando gente de las salas no sé bueno muchísimas gracias por venir ha sido un gusto recibirlos tus películas se van a poder ver el fin de semana en el festival exactamente las tuyas ya pasaron pero bueno en definitiva no se pueden ver en otra parte a veces a uno le harían ganas de verlas en Filmin que es una plataforma de film independiente ¿cómo y cómo se accede? Filmin.com o Filmin.es la mía también pero ha sido un gusto recibirlos gracias agur es lo único que se decir en bajo que quiere decir adiós te digo abrigado adiós en 7 días nos vemos acá en 7 días en Buen Amor Alar buena semana para todos todas las luces de la antigua